hola hola gente hola amigos como están como están miren hace un ratito me pinté las uñas miren de rojo me pinté las uñas porque ya no daban más bueno como andan ustedes a ver cuéntenme acá vamos a jugar a un juego wakey races los autos locos vamos allá lo jugaron alguna vez yo es la primera vez que lo juego así que estoy enloquecida porque es la primera vez que lo juego hace un ratito salimos con lucas a caminar con el betito el betito le encanta bueno a ver con qué auto podría subir no porque no se escucha mucho díganme si se escucha bien los vídeos los hermanos macana este quiero yo bueno vamos a ver gente miren miren el joystick bien retro y bueno y acá tengo la play 1 qué linda bueno yo no sé cómo es esto no sé cuánto tiempo podría aguantar tanta emoción no sé qué pasó no sé no sé no lo confieso pero el otro tenía el otro joystick tenía palanca con el que yo había practicado con este no practicado con este no practique será mejor que le pille no entienden ustedes no entienden ustedes no está bien no está bien no está bien voy a dejar Stormtro no está bien no está bien no lo pude agarrar no lo pude agarrar a ver pero no lo pude agarrar llegué a uno con una llegada había ahí me sacó de la pista este ¿Cómo hago con esto? Yo quiero volar a la pista ¿Y gente, les gusta? Es la primera vez que Corno sabe el mareo que tengo ¡Ay, por favor! ¡Me voy, me voy por el risco! No, caí por el risco Sí, una crisis, yo ya estoy en una crisis Los hermanos macanas se están quedando atrás No sé cuánto tiempo podría aguantar tanta emoción Bueno, acá viene, parece otra llegada ¡Ay, me pegué con... ¡No, el risco no! Pero me quieren mandar al risco Pero si yo no quiero Acá, acá, acá ¡Ay, por Dios! Y no, no la pude agarrar Es muy... A ver, acá, a ver, acá, a ver, acá, a ver, acá ¡Ahí, al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Al fin, al fin, al fin, yo quería agarrar eso Ahora sigamos Esto puede ser una montaña rusa Uy, acá Acá no sé cómo salgo Me paso aquí para atrás ¿Qué, estoy en contramano? No sé por dónde voy, gente Estoy, pero, re perdida No sé por qué, estoy en contramano No sé por qué, estoy en contramano No sé por qué, estoy en contramano Espero, gente Que les haya gustado Me acerco acá a la cámara Hola, gente Espero que les haya gustado Me acercan a la cámara Siempre trato de hacer lo mejor que puedo Pero bueno ¡Ay, me ganó! ¡Les mando un besote! ¡Los quiero! ¡Síganme! ¡Den like! Suscríbanse, por favor Suscríbanse Los quiero ¡Mua! Un beso enorme a todos ¡Chau!